¡Azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra, de la semilla negra y de la tierra negra! ¡Azúcar! ¡Azúcar para ser blanca! ¡Azúcar para ser blanca! ¡Azúcar para ser blanca! ¡Azúcar para ser blanca! ¡No te olvides, pues! Bueno... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Azúcar para ser blanca! ¡Azúcar para ser blanca! ¡Ay, Dios mío! 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 Venir de un país con costumbres muy, muchamente diferentes a las de ustedes y en mi patria. Así hacerse cuando alguien no aparece.